Sin duda es muy importante el anuncio, digamos que se está adelantando un poco al tema del aumento en el mes de marzo. Como sabemos, la fórmula de movilidad está suspendida momentáneamente por la situación que conocemos todos los argentinos. De cualquier manera, nosotros, en esta institución y todos los jupilados, quiero esto al inicio del reportaje decirlo, pero tenemos muchas esperanzas al respecto de esta gestión, porque no nos olvidemos que en la gestión anterior, en el último tiempo, los jupilados fueron ignorados al respecto de que se pedía un bono porque la situación era muy complicada. Este gobierno ha asumido y le ha otorgado a las jupilaciones mínimas el bono en diciembre y en enero. En febrero se va a analizar todo nuevamente la situación y en marzo se daría este aumento. ¿Qué es lo que se ha recibido desde nuestra institución con un beneplácito enorme? Es el hecho de que este aumento va a ser para todas las escalas salariales, o sea, no solo para la mínima, porque no nos olvidemos que todos los jupilados tienen derecho adquirido con respecto a su haber, o sea, de acuerdo a lo que han aportado, de acuerdo al trabajo que han desempeñado, reciben un haber determinado. Y, por supuesto, esperan su movilidad correspondiente en todas las escalas. Entonces, yo en este día, haber leído en los medios, digamos, y haberme interiorizado del tema de que va a ser para todas las escalas salariales, es algo que recibimos con muchísimo agrado, siendo súper felices de que así sea. Derogada la movilidad automática, justamente con esa fórmula, el aumento iba a ser aproximadamente de un 11% en marzo y un 15% en junio. ¿Se tendría que rondar más o menos este porcentaje, para no perder poder adquisitivo o un poquito más, incluso? Bueno, nuestras autoridades nacionales manifiestan en todo momento, y hasta ahora se ha puesto como en evidencia, el hecho de que han puesto sus ojos en la clase pasiva y quieren mantener su poder adquisitivo, que ha quedado muy relegado, no solamente en la mínima, sino en todas las escalas salariales de los jubilados, porque realmente no cubren la canasta básica, y bueno, con la inflación que sabemos es el 53%, así que es una situación muy difícil.